Cepsa ha comprado Ballen Oil. Una muy mala noticia. ¿Por qué vais a sufrirlo los consumidores? ¿Por qué Cepsa, una gran petrolera, compra una pequeña low cost y la integra en su estructura? Absorbemos todo lo que durante muchos años nos ha tocado las narices y lo integramos en las petroleras. Combatimos la competencia. Ahora podemos coger los precios y ponerlos más arriba porque todos estos que están arriba pactan precios.